En la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús. Él estaba platicando con sus discípulos. Nadie llega al Padre sino por mí. Definitivamente muchos cristianos nos preocupamos en cómo poder avanzar en esta vida cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque muchos opinan o tal vez opinamos, oh, ese es un camino muy difícil. Solo Jesús lo pudo haber logrado. Recuerde, Jesús caminó en la tierra como un humano. Él no la hizo el valiente que vino del cielo y boom, como un especial. No, no, no. Él caminó como usted y yo. Él caminó el mismo camino, valga la redundancia. De verdad comprendamos que este camino es para valientes. Pero no tenemos por qué preocuparnos porque Jesús ya logró caminar ese camino. Domingo a las 11 de la mañana. Estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube y también en la red social de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo a las 11 y media de la mañana. Dios tendrá algo para ti y para mí.